Dos victorias en dos partidos. Suba se encuentra empatado en el primer lugar con equipos como Alacuelense y Herediano en el campeonato femenino de la primera división. Ganarle a dos equipos que están luchando en el fondo de la tabla es un aspecto que hizo estos dos primeros juegos muy complicados. Según la panameña Esquiandra González, que marcó el gol de la victoria en Coronado. Estos primeros partidos, aunque sean equipos que venían abajo, se nos hace un poco más complicado, porque nadie se quiere quedar de último. Y pues para mí estos son los dos partidos un poco más complicados. El calendario para las generaleñas tiene recibir el domingo 18 de julio a Sporting, visitar a Dimas Escazú, recibir a La Liga y visitar Zapriza. Son los cuatro siguientes partidos de Suba. Sí, Sporting ha cambiado mucho del torneo anterior a ahora. Es otro equipo prácticamente. Su modelo de juego también es diferente. Eso va a tener que llevar uno un poquito más en el análisis de la semana para poder plantear el juego. No va a ser sencillo, más que en estos momentos la tabla empieza a estrecharse, a pesar de estar empezando el torneo. Porque ya son rivales un poco más, con dominio tácticamente más elevado, ¿verdad? Pero yo sé que tenemos para estar en esos cuatro primeros. El partido contra Sporting será el domingo a la una de la tarde en el Estadio Municipal.